Autoridades del Consejo Nacional Electoral de Venezuela han dado a conocer que todo lo relacionado con el tema técnico y tecnológico del sistema automatizado de votación de este país sudamericano de cara a la elección presidencial del 28 de julio se encuentra listo. En Venezuela, 21.3 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las presidenciales del 28 de julio. En las elecciones participan nueve candidatos opositores y a la cabeza de los partidos de izquierda, el presidente Nicolás Maduro, quien buscará su tercera reelección para los próximos seis años. El oficialista comando de campaña Venezuela Nuestra informó que el cierre de las actividades de campaña electoral de Maduro, realizadas el 25 de julio con movilizaciones en las 22 parroquias de la capital de este país caribeño. Los diez candidatos que se medirán son los siguientes. Nicolás Maduro, Partido Socialista Unido de Venezuela, Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Edmundo González, Plataforma Unitaria Democrática, Antonio E. Carriangola, Lápiz y La Nueva Venezuela, Luis Eduardo Martínez, AD y Alianza Histórica Popular, José Brito, POV y Plan B, Daniel Ceballos, Arepa y Pacto de la Esperanza, Enrique Márquez, representando a la coalición Pacto Histórico, Javier Bertucci, El Cambio y Claudio Fermín. El 20 de junio, de los diez aspirantes que inicialmente contienden a la presidencia, ocho firmaron un documento en el que se comprometieron a reconocer los resultados de dichos comicios. Sin embargo, el oficialismo ha denunciado un supuesto plan por parte de algunos sectores de la oposición de este país caribeño para desconocer el resultado de los comicios presidenciales del domingo 28 de julio.